Hasta el jueves 27 de febrero continuarán los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones brindando los servicios en Buenos Aires de Punta Arenas. Un trabajo que evita que las personas de esta zona tengan que viajar hasta la sede más cercana. Puente Salitre, Salitre, Vijagual, Las Pilas, La Danta o Concepción, San Vicente y Chamba son las zonas que recorrerán los funcionarios. Cerca de 2.200 ciudadanos tendrán la oportunidad de solicitar el documento de identidad por primera vez, renovación de este documento o traslado del domicilio electoral, también reconocimiento y trámites de paternidad, declaraciones de nacimiento, corrección en asientos de inscripción, solicitudes de negativos y fotografías de familiares fallecidos, así como la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio, estado civil y defunciones. El Tribunal Supremo de Elecciones ofrecerá la atención a domicilio en estos sectores que mencionamos durante esta semana hasta el próximo jueves de 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde.